No quiero que me metes por tu culpa, estoy viviendo la costura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me dejas. No lo que es más ni de temporada, mi piel es de alma buena, si varás. Deja que prosiga mi camino, se rompida tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos, son una cadena de desdilla y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldezca, carica más desesperanza. En mi alma, en mi vida, besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios, esta maldición. Déjame, no quiero que me metes, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertad de mí. De nuevas esperanzas en tu vida, te traerá la evolución, si no puedes, tienes que olvidar.